Hola, soy Ana Peña Álvaro Blanco, de Fundación Texas Tecnologías Sociales. ¿Crees que es fácil innovar para fines humanitarios? ¿Qué opinas de una organización como Cruz Roja Española siendo pionera en este campo? Bueno, pues hoy os queremos presentar una plataforma Red Social Innovation, desarrollada de la mano de Cruz Roja Francesa y Cruz Roja Española, con el apoyo de Fundación Texas, Fundación de Tecnologías Sociales, que está enfocada en este ámbito. Dentro de esta plataforma, que pretende ser un centro internacional de recursos de innovación, podrás encontrar diversas soluciones del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Verás artículos, propuestas, proyectos que se están desarrollando en diferentes partes del mundo y lo más interesante que es que puedes conocer qué es lo que funciona y lo que no funciona después de la puesta en marcha de todos estos procesos de innovación. Lo que pretende esta plataforma es darlo a conocer, pero también inspirar, difundir y poder replicar prácticas buenas en diferentes partes del mundo. Somos conscientes del nuevo contexto sociopolítico, económico que estamos atravesando y para ello queremos enfrentarnos a este desafío con nuevas maneras de hacer las cosas, para enfrentarnos así a estos nuevos retos sociales, retos climáticos y también, por supuesto, retos sanitarios. Visítanos dentro de nuestra web redsocialinnovation.com y conócenos en mayor detalle. Te animamos a contactarnos.